Hola que tal amigos, bienvenidos a esta serie de videos tutoriales para aprender a utilizar Autodesk Fusion 360, un software de modelizado 3D muy potente y muy interesante. Pues bueno, empecemos con los objetivos. El objetivo principal de este curso es aprender a diseñar con las herramientas básicas. Al final del curso me gustaría verlos haciendo sus propias piezas y mismo haciendo algunos ensambles y por qué no haciendo algunas máquinas. Como punto número 2 tengo el ser independiente. Me gustaría que al último puedan ver una pieza y digan ok, esto puedo hacerlo en Fusion 360 o tal vez tengan alguna idea en mente y digan quiero imprimirlo en 3D o quiero hacerlo en CNC. Y el tercer punto es crear una comunidad y compartir conocimiento. Más adelante les vamos a dejar nuestra página Facebook y nuestra página de Instagram donde pueden ustedes meter comentarios, fotos o algunas sugerencias respecto a nuestro canal y respecto a los tutoriales o videos que estaremos subiendo muy a menudo. ¿Para quién va orientado este proyecto? Bueno pues para diseñadores, para ingenieros, para estudiantes y realmente me gustaría orientarlo a todos. ¿Por qué a todos? Porque realmente Fusion 360 y el diseñar en 3D es algo que todos podemos hacer. No es porque alguien tenga una formación u otra que no puedas meterte a Fusion 360 y empezar a diseñar, empezar a imprimir en 3D o hacer proyectos en CNC. Realmente esta es una herramienta muy útil y me gustaría que más y más gente empiece a utilizarla. Bueno pues reglas o comentarios del curso. Primeramente quiero quedar en claro que no soy un experto. Si bien tengo experiencia y conozco cómo funciona Fusion 360, no soy un máster en esto. Pero pues me gustaría compartir mi conocimiento y pues poder hacer que la gente aprenda alguna otra habilidad y pues meter esta herramienta a su cajita de herramientas personales. Bueno, como punto número 2 tenemos que existen múltiples maneras de realizar una pieza. No es porque yo la haga de una manera que así tenga que hacer. Lo bonito de esto es que ustedes pueden hacerlo a su propia manera. Al final yo creo que lo que todos buscamos es hacer la pieza y estar contentos con el resultado final. Claro, hay diferentes maneras y hay muchas sugerencias de cómo realizar un buen diseño, pero al final de al cabo si ustedes están contentos con el resultado y la pieza está conforme a lo que querían hacer, pues qué más da, ¿no? Punto número 3 es al respecto a los comentarios. Si bien me interesa mucho ver sus comentarios aquí abajo o en las redes sociales, me gustaría que sean constructivos, que sean ayudando a la gente y no tirando hate, porque yo creo que en este momento lo que más necesitamos es ser solidarios y ayudarnos los unos a los otros. Así que vamos a tirar buena onda y vamos a darle para adelante. Estamos en las redes sociales en Instagram y en Facebook como Electromechanical Guy. Ahí posteo muchas fotos de proyectos que estoy trabajando o proyectos que van a salir próximos y mismo los videos de los tutoriales van a estar ahí posteados. Así que dense una vuelta, suscríbanse y pues vamos a darle, ¿no? Me gustaría presentarles el programa del curso porque así ustedes tendrán una visión general de los temas que vamos a ver y hasta dónde podemos llegar con esta serie de videos tutoriales. Este video va a estar enfocado en la introducción. Lo que veremos en este video va a ser el programa general del curso, qué es Fusion 360 y para qué nos sirve, cómo instalarlo y nuestra configuración inicial. Va a ser muy rapidito, pero voy a estar subiendo videos muy continuamente y yo espero semana por semana. Bueno, en la segunda parte de nuestro curso vamos a ver el Sketch 2D. Vamos a ver planos, vamos a ver formas simples, acotaciones, referencias de diseño. Vamos a empezar a hacer ejercicios. Vamos a hacer nuestro primer Sketch. Va a ser un Sketch muy simple, pero les recomiendo que me sigan paso a paso para evitar problemas o confusiones. Después vamos a hacer ejercicio de espejo, algo relacionado con Thor, muy interesante ahí. El ejercicio número 3 va a ser relacionado al Offset y vamos a trabajar haciendo el escudo de Capitán América. El ejercicio número 4 vamos a hacer una matriz y vamos a hacer un Spinner. En el ejercicio número 5 vamos a hacer arco, spline y canvas para hacer el logo de Batman. La parte número 3 vamos a empezar con el modelado 3D, pero lo dividí en dos partes. La primera parte voy a ir explicándoles operación por operación y vamos haciendo ejercicio. En la segunda parte del modelado 3D vamos a hacer ejercicios. Solamente ejercicios, pero vamos a poner a prueba todo lo que ya hemos visto. Vamos a hacer un control de Nets, vamos a hacer un control de la Wii, vamos a hacer un desarmador, el escudo de Capitán América y el Lego. Después vamos a trabajar con ensambles. Ensambles más que nada es trabajar con varias piezas y que interactúan entre ellas. No sé, vamos a trabajar con un servo, vamos a ponerle su brazo y su base y vamos a hacer que ese brazo gire con respecto al eje central de la flecha del servo. Al final del curso me gustaría hacer una recopilación de todo lo que se vio en él, desde el primer sketch que hicimos hasta el último ensamble y renderizado. También vamos a leer los mejores comentarios de cada video para ver qué es lo que podemos sacar de ellos. Por último me gustaría presentarles la preparación del segundo curso. Como hay muchas cosas que ver en Fusion 360, me gustaría hacer otra parte en donde veamos impresión 3D, CNC y por qué no diseñar nuestra propia máquina. En impresión 3D podemos ver cómo diseñar una pieza 3D, cómo orientarla, cuáles son las reglas simples de la impresión 3D. En CNC me gustaría enseñarles cómo hacer un código G, qué herramientas utilizar y cómo se configura. Y al último, por qué no, hacer un proyecto de una máquina CNC low cost para México y América Latina. Pues bueno, ahora vamos a ver cómo descargar Fusion 360. Primeramente, ustedes van a ir a su navegador y van a poner autodesk.com. Aquí ya estamos en la página de Autodesk. Como pueden ver, pues hay muchos programas, AutoCAD, Revit, AutoCAD LT, etc. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a ir a Todos los productos y aquí nos debe de... aquí está, aquí vemos que tenemos Fusion 360. Vamos a picar aquí y vamos a ir a Download Free Trail. Bueno, aquí tenemos diferentes opciones. Tiene para su uso personal, para su comercio o si ustedes son estudiantes, pues adelante. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a descargar como uso personal. Y pues bueno, ahora que ya estamos en esta página, Fusion 360 nos dice que esta licencia va a ser para uso personal. Entonces, vamos a irnos hasta abajo y vamos a aplicar aquí. Después van a tener que crear una cuenta de Autodesk. Es muy importante crearla porque sin esto nos va a ser imposible. Una vez que hayan creado su cuenta, automáticamente los van a enviar a esta página. Aquí ya nada más hay que aplicar en Download Fusion 360 y les va a descargar un ejecutable. Una vez descargado, sólo falta lanzar el ejecutable y listo. Ustedes van a tener Fusion 360 instalado en su computadora. Y pues bueno, una vez instalado Fusion 360, los primeros pasos va a ser irnos acá donde está nuestra cuenta, darle clic derecho, Preference o Preferencias. Y hay que configurar dos cosas. Hay que configurar la orientación del modelo. Les recomiendo que usen Z arriba, Z up. Y el otro es Pan Zoom Orbit Charcuts. Ustedes van a ponerlo en Solidworks. Si ustedes vienen de otro programa, pueden ponerlo sin ningún problema. Pero nosotros vamos a estar utilizando Solidworks. Otra cosa que hay que tener bien definido van a ser nuestras unidades. Así que vamos a irnos a Default Units, Design y aquí vamos a ver que sean milímetros, ¿ok? Y pues ahí está. Este es nuestro primer episodio. Espero que les haya parecido interesante. Quédense con nosotros para ver los próximos episodios y así ir avanzando. Muchas gracias. No olviden en suscribirse y compartir el video. Bye, bye. Chau.